Un estudiante de Colegio Santa Isabel de la ciudad de Huancayo fue hallado por sus propios docentes con tres tipos de droga dentro de las instalaciones del plantel. El padre del menor, al enterarse de lo sucedido, acudió de inmediato al centro educativo y terminó sufriendo un desmayo tras la ingrata sorpresa. Una actitud sospechosa del estudiante del cuarto año de secundaria terminó alertando a los docentes que son parte del Comité de Gestión de Bienestar y al revisar su mochila se pudo hallar los estupefacientes. Lo primero que hicieron los encargados del plantel fue dar aviso a los familiares del menor de 16 años. También se dio parte a la Comisaría de Familia y Fiscalía de Familia. Por su parte, los agentes antidrogas de la Policía Nacional recogieron los alucinógenos que se trataría de marihuana, pasta básica de cocaína y alcaloide de cocaína. El pasado 11 de septiembre, en el Colegio Nuestra Señora del Cocharcas, también llegaron los agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, luego de recibir la denuncia de un padre de familia que encontró cigarrillos en poder de su hija y al increparla, ella señaló que los había obtenido en el colegio. También llegaron representantes de la Dirección Regional de Educación de Junín para realizar las investigaciones del caso y determinar si se trataba de un alucinógeno. En el año 2019, un grupo de padres de familia de la Institución Educativa Santa Isabel denunciaron que algunos alumnos estarían vendiendo droga, hablamos de marihuana, al interior del plantel. Uno de los miembros de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Santa Isabel aseguró que, a raíz de las acusaciones, iniciaron con una investigación para detectar lo que estaría pasando al interior del plantel. Por su parte, el director del Colegio Santa Isabel, Carlos Guamán, en aquel momento se pronunció y descartó los hechos, afirmando que existen reportes de consumo de marihuana, pero no de su venta. Nos comentan algunas actitudes sospechosas. Es así que nosotros hemos coordinado con los subdirectores y con los coordinadores de TOE para implementar acciones para estar vigilantes de que no se susciten este tipo de naturalezas. En ese sentido, en la mañana, cada uno ubica unos puntos estratégicos que nosotros ya conocemos, por informar a los papás, uno de los subdirectores ha podido encontrar un alumno con actitudes sospechosas, en el momento en el cual ha procedido a intervenir. Acá tenemos al maestro, para que pueda detallar el subdirector. Si nos cuenta, por favor, ¿qué actitudes sospechosas detectó en el estudiante? Muy buenos días. Primero quiero reafirmar lo que ha mencionado el maestro Carlos. Esto es fruto del trabajo en conjunto que tenemos como comunidad educativa. Es el trabajo del equipo directivo, de la coordinación de TOE, del equipo de psicólogos que venimos trabajando para brindarles a nuestros estudiantes un ambiente saludable y seguro. El día de hoy, como lo ha dicho el maestro Carlos, hemos identificado a un alumno con una actitud sospechosa al momento de ingresar a las aulas. Ya son en dos oportunidades los docentes del Colegio Santa Isabel encontraron droga en poder de los estudiantes, quienes dieron parte a las autoridades competentes. El protocolo lo dice, lo primero que tenemos que hacer es avisar al papá. Se avisa al papá, se avisa a la fiscalía y a la policía. Entonces, una vez que ya llega el papá, recién también termina la fiscalía. Como director, como también el funcionario, el departamento ya hemos estado vigilando. O sea, la policía no interviene hasta que no llegue el papá. Entonces, nos estamos vigilando. Tenemos que salvaborar también el derecho del menor. Si bien es cierto, no, tiene... Luego de lo sucedido en estas últimas semanas, en más de un centro educativo, se encontrará a estudiantes con drogas, como cigarrillos, marihuana, pasta básica de cocaína, entre otros. Desde la Dirección Regional de Educación de Junín, informaron que se reforzará el trabajo con psicólogos. Mientras que la Policía Nacional del Perú señaló que también continuará con el patrullaje en exteriores de los planteles.